Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El gobierno de la ciudad de Nueva York expande ayuda a inmigrantes ante el temor de más redadas de inmigración. El anuncio de la administración Trump la semana pasada, que dice que está desplegando unidades elites de la patrulla fronteriza, conocido como VORTAC, en la ciudad de Santuario, para ayudar a la migra a arrestar a indocumentados, ha provocado temor en los inmigrantes de la ciudad de Nueva York. Es por eso que la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía ha expandido los servicios del programa Action NYC y recordó que cualquier residente de los cinco condados puede acceder a esos servicios llamando a la línea de ayuda de inmigración que es 1-800-354-0365. Y también puede visitar la página de nyc.govchica-knowyourrights o llamar al 311 y solicitar ser conectado con los programas migratorios de la ciudad. La comisionada de la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía, Vita Mostofi, reconoció que tras el anuncio del gobierno federal, hay miedo en nuestras comunidades. Por eso, desde el mismo fin de semana pasado, se abrieron las líneas de ayuda para los inmigrantes. Uno de los principales servicios que ofrece Action NYC es la asesoría gratuita de abogados especializados en inmigración, así como el enseñar sobre cuáles programas de los que ofrecen las diferentes organizaciones comunitarias son los más adecuados para cada caso en particular. Se han movilizado y recordarle a los neoyorquinos cómo pueden protegerse a sí mismos y a sus familias ante el posible aumento de redada del servicio de inmigración y control de aduanas. Si AIS lo arresta, tiene derecho a guardar silencio, pero si decide hablar, no mienta, no entregue su pasaporte ni documento alguno, no firme nada y pida hablar con un abogado en lugar de estar respondiendo preguntas sin asesoría legal. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces. ¡Gracias!